No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida, merecer la vida. No es callar ni consentir, más allá del mal, de las caídas, es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad, más definida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quiere sugerir a veces, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad, en nuestra tonta humanidad, enseguecida. Merecer la vida, es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad, y a nuestra propia libertad, la bienvenida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Felicitaciones para todos. Felicitaciones para todos.